La primera canción se llama Ven Conmigo. Muchas gracias. Haciendo conexión, los valles, morir. No te preocupes, déjate llevar, la noche aún comienza. No te des cuenta que la luna ya está despierta. Ven, acércate un poquito más. Yo te prometo que te va a gustar. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. Ven, no me importa tú, no me diviértete. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. Ven, no me importa tú, no me diviértete. Es que nunca había sentido algo así. Es que el verte bailar me pone así. Solo verte, solo verte, solo verte, solo verte. Ven, me pone así. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. Ven, no me importa tú, no me diviértete. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. No me conoces pero te haré sentir muy bien. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. Quiero tenerte en un rato. Quiero tenerte en un rato sin poder a ver lo que tenemos para encontrarnos. Esta vez tú y yo juntos de la mano. Encontrarnos en una noche, en un atardecer. Tú y yo otra vez con esta mujer. Así, solo tú y yo. Así, solo tú y yo. Quiero encontrar amor. Otra vez. Ven conmigo, por favor. No te mostraré tantas cosas. Dejas cosas hermosas. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. No me importa tu nombre, diviértete. Ven, no me conoces pero te haré sentir muy bien. Eh, 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 eh. No me importa tu nombre, diviértete.